Hola queridos hermanos, buenos días, feliz domingo. Hoy queremos saludar a todos los padres en su día. Aquí en Argentina estamos celebrando el Día del Padre. Es un día muy especial para poder reunirse en familia. Para quienes tienen su papá aquí en la tierra, es un lindo momento para poder hacer que se sienta mimado, acompañado, que se sienta que estamos cercanos. Y quienes tenemos nuestro papá en el cielo, bueno, hacer, elevar una oración también por ellos para que el Señor, también donde ellos se encuentren, puedan recibir la ayuda y la gracia de Dios para que puedan estar juntos así. Y nosotros desde aquí en la tierra, saber que tenemos a alguien que si nos cuidó bien aquí en la tierra nos va también a interceder en el cielo por nosotros. Así que bueno, también hoy es el Día de la Bandera. Que recordamos la muerte del General Belgrano, aquel que, digamos, que hizo la bandera por primera vez allá a las orillas del río Paraná, en las barrancas del río Paraná, donde en aquella bandera que nos identifica como argentinos, tomada justamente del manto de la Virgen. Muchos dicen, y también, como decimos los creyentes, también algunos que se inspiró en los colores del cielo, ¿no? Justamente hoy celebramos el paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano. Pedimos entonces en este día que el Señor nos ilumine en este evangelio que tiene una riqueza hermosa, extraordinaria. Vemos que Jesús le dice a sus discípulos, vayamos a la otra orilla. ¿Por qué está indicando acá en esta orilla del lago? De un lado estaba el pueblo judío, el creyente, pero del otro lado, cuando dice Jesús, es aquel pueblo pagano. Pero es un pueblo que también ahí debía el Señor anunciar la salvación. ¿Por qué decimos que era un pueblo pagano? Ya vamos a ver más adelante, cuando Jesús va a la otra orilla, se encuentra con personas que criaban cerdos, un animal impuro para los judíos, que observaban la ley. Entonces, vamos a pedirle al Señor entonces que nos ilumine en este día. Vamos a ir al evangelio de San Marcos, desde el capítulo 4, desde el capítulo 4, desde el versículo 35 hasta el 41. Dice así, Fíjense cómo, qué situación, ¿no? Los discípulos estaban atemorizados, aterrorizados, con los vientos, entraba en el agua, se hundía la barca y Jesús estaba dormido. Como muchas veces nos sucede a nosotros en la vida, que a veces parecemos que Jesús, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Y Él está allí. Él está allí. Como sucedió en aquella barca, estaba allí. ¿Qué hicieron los discípulos? Entonces, los despertaron a Jesús y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y despertándose, Él increpó el viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó, sobrevino una gran calma. Después los discípulos le dijeron, le dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces, quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Qué interesante aquí, donde los discípulos descubren en Jesús aquel que tiene un poder incluso hasta para calmar el viento. Ahí descubren un atributo de Dios, un atributo divino. Pero nosotros también debemos descubrir aquí que cuán importante es clamarle al Señor frente a esas situaciones de adversidad, de tempestad que a veces tenemos en la vida. Despertarlo. Señor, ¿no te importa que me esté pasando esto o lo otro? Señor, ayúdame. Y seguramente el Señor nos ayudará a calmar la tempestad que a veces nos sobreviene en la vida. Que Dios te cuide y te proteja en este día tan especial. Y no te olvides de disfrutar, si tienes tu papá en la tierra, de disfrutar de llamarle o decirle que estás a tu lado o hacer una plegaria por él en lugar donde se encuentre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y adelante. Amén.